...Romanioli para la jugada preparada para el Mestardici... ...y lo sabe usted que lejos está la barrera... ...y a Caprián no le da más las golas me parece... ¡Cuánto Kaisa! ¡Romanioli! ¡Gol! 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 Y aquí va! Le decíamos, la barrera estaba de demasiado lejos... Le pega muy bien Romanioli ahí llega al alón... ...pasa por la barrera... ...él está parado, eh... ...parado... ...le pegó directamente para recuperarse aqui... ...y le tiene la mala venir después... ...se lo tiene... ...en el camino... ...sorprendido por la trayectoria de García... Ya no le queda Franco atrás, la frenó Franco y se lo perdió de manera increíble Centro para Moreno, se duerme Moreno, la saca Lobo Llega Romagnoli, pega de muchacho ese gol de Romagnoli Gol 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 De San Lorenzo, Romagnoli San Lorenzo 1, Ignacio de Jujuy 0 El 99 en el clausura ante Newell, 1999 Su primer gol Como cuervo Los goles de Romagnoli Para pegarle con pie a la izquierda Romandías con derecha el Pipi Romagnoli Tiro libre para San Lorenzo En 28 minutos a colocar el Pipi Gol Y Pipi le pegó como le pegaba Pipo Rosca perfecta, imparable para Burtoboy El balón no se incrusta en el ángulo Entra por el centro Pero cuál es la clave, la velocidad que va tomando esa pelota Cuando quiere meter el manotazo Burtoboy Ya el balón está dentro del arco Golazo de Romagnoli A dar rodador en Lustó también Está blanco Pero quién se lo saca al Pipi Allí va Romagnoli Gol Gol El de San Lorenzo Gol del maestro del Pipi Romagnoli Una ejecución perfecta Y el Pipi, el emblema, el jugador insignia de San Lorenzo Le da el empate Y en qué momento el ciclón Patronato 1, San Lorenzo 1 En dos minutos cambió absolutamente todo Salió quien era la figura de la cancha Yo me estaba preparando para destacar a Telechea como la figura de la cancha Cambió el dibujo de Patronato Tiro libre Atención, corre el narigón Ahí está Estevez, vino para Bernardo Lo está buscando Leo Bien por Álvarez Llega Leandro Romagnoli Gol Lo hizo San Lorenzo Lo hizo a los 18 Romagnoli El agradecimiento para la defensa Y Murela San Lorenzo 1, la lucera Leandro lo hizo Bueno, ganó San Lorenzo por 1-0 Gol de Romanioli La pelota la va tomando Tuzia Pelota Buffarini Tenemos 30 minutos del primer tiempo Está ganando el globo por 1-0 El gol lo marcó el Pato Toranzo Matos, Matos, Matos Señoras y señores, Romanioli, Romanioli, Romanioli Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Gol 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 De San Lorenzo del Magro Gol de San Lorenzo De San Lorenzo y del Pipi Romanioli Su ídolo A los 31 de este primer tiempo Se durmió Huracán La hizo bien Matos Y apareció el Leandro Atiglio Romanioli Que dice que por ahora San Lorenzo y Huracán están 1-1 El emblema justamente Lo bien que pivotea Matos Esto lo hace magníficamente Matos Se le filtra Romanioli Llega con ventaja Pipi Para tocar hacia un costado Ya en el camino Pipi Romanioli que insiste Toca para Aureliano Devuelve para el Pipi Va Romanioli ¡Gol! 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 El jugador más talentoso De la cancha Aquí parte Primero para intentar la jugada individual Dejándole camino al siempre perseguidor Germán Basualdo Aquí se va a juntar En el freno con Aureliano Torres Recibiendo la pared Y aquí ya tenía la jugada en la cabeza Define con un zurdazo arriba Imposible para Luis Ojeda Gran gol De Pipi Romanioli Producto de la inspiración del 10 de San Lorenzo El equipo de Tojo encuentra la igualdad Luego de la defensa de Morel Se viene Chatruc Acompaña a Frutos Acompaña a Costa Llega Romanioli Aquí está el tatuado Se desespera burri Este es el tatuado ¡Gol! 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 En San Lorenzo del Magro A los 23 minutos El tatuado Sí, el tatuado Leandro Tinio Romanioli San Lorenzo del Magro Dos Boca cero Lateral en ofensiva Y es para San Lorenzo del Magro La pide Leandro Viene para Romanioli Buscar el disparo al arco Romanioli ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro A los 31 de este segundo tiempo Sigue con vida el ciclón Sigue con vida San Lorenzo Apareció el Pipi Romanioli En su vuelta al fútbol argentino Leandro Romanioli Poli Estudiantes de la Plata Dos San Lorenzo del Magro Uno Leandro Romanioli El autor del gol ¡Gol! 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 Ahí está Romanioli Con la pelota Se perfila Patea sin mirar ¡Gol! ¡Gol! Mirá como hace malabarismo Sigue Franco Lo busca Romanioli Va a apuntar el Pipi ¡Gol! 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 De San Lorenzo Recontra golazo de Romanioli Gana San Lorenzo Uno a cero A Chacarita Fíjese dónde toma la pelota Romanioli ¿Dónde la pone? Por encima de Vivaldo Buscando el segundo palo Nadie lo marca Duda Cordon Tampoco va Capria La pelota se mete allá arriba Golazo Espectacular Así está Romanioli A Tudillo Romanioli Se viene Beto por adentro Le presiona Banegas Sigue Leandro Escapó Romanioli Gran jugada No puede Ramírez Sigue Leandro Enorme Romanioli Enorme Y está ¡Gol! De San 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 Lorenzo Lo hizo Leandro Romanioli Uno de los goles de su vida Sin duda Romanioli lo hizo A los seis minutos del segundo tiempo San Lorenzo 3 Atlético Nacional 0 Leandro Romanioli 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 Y la emoción Bueno yo creo que la gente está esperando este momento Quieren la copa Los jugadores quieren la copa Y la vuelta olímpica Lo tradicional Se hace desear ese momento Entregarán la copa Libertadores A Leandro Romanioli Momento Soñado Si lo sabe Por cualquier futbolista Del mundo Camino a la gloria Tocará el cielo Con las manos Leandro Se hace largo El protocolo De la comprensión Ahí para entregar la copa Ahí se viene Ahora sí Romanioli Y la copa Libertadores San Lorenzo De América San Lorenzo El campeón De la copa Libertadores De América Explota Bueno Merecido Ciclón Merecido Se hizo esperar En el pecho Que no Voy a más Lo que es Esto era la discusión De toda la gente De nosotros mismos La verdad Que le pudimos regalar Todo esto Hay una prueba De ese compromiso En el tiempo En el que Se corra demasiado Este corte piensa Pero sobre todo piensa Que ha sido un corte Sentir durante Que no Gracias por ver el video.